Evangelio de hoy jueves, 15 de abril, del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida a su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Hola pequeñitos! Hoy Jesús nos enseña que sólo Él es el único que nos puede sanar, que nos puede salvar, que nos puede hacer felices. ¡Qué buena noticia! ¡Qué alegría! Así es que no dejemos que nos engañen otras personas que creen tener la verdad. ¡No! ¡Solamente Jesús! ¡Solamente Jesús salva! ¡Confiemos en Él y estemos muy alegres! ¿Por qué? ¡Porque es nuestro amigo! ¡Es nuestro amigo y siempre está cerca de nosotros! ¡Esa es la enseñanza del día de hoy! ¡No tienen asesoración! ¡Nos vemos! ¡Bye Bye ! ¡Bahui! ¡HHHH BAHI! Gracias por ver el video.